El Capón León Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del zoológico Dicen que los gordos no caen en ese módico Parece uno de esos cohetes supersónicos Volaban El Capón León Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del zoológico El Capón León Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del zoológico Y Maneco dijo que está feo siendo como yo Se agarró del cuello la jirafa y allí se quedó El Capón León Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del zoológico El Capón León Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del zoológico Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del zoológico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico El león vio la cara de Juana como se asustó, y cayó de barriga en el suelo con un colico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Seré gente que saca la sangre y sin compasión, porque tienen colmillos más grandes que los de un león Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico